Y nos vamos con el corredón del pistolón ahí le va a mi compa Javi, mi compa güerito Dice más o menos así viejo en vivo de Culiacán, Sinaloa, variante Barclay Por más que quiero andar tranquilo no se puede Ya iba un consejo pa'l que lo quiera agarrar Si andas metido en los chuecos no te despegues Un pistolón pa' que te pueda respaldar Porque los lacros no se acaban, hay un chingo Pero a plomaso los voy a hacer regular Ando metido y por eso les toco el tema Que a mí no han dado y por eso voy a contar No ando tanteo ni me ando inventado cuentos Aquí los cuento conmigo no más no va Tengo respaldo de dos que me andan colgando Y un buen padrino que la protección me da La vida recia me gustó y andamos recio Nos aguantamos pa' que le voy a negar Que a veces me llega el estrés y eso me ondea Me desestreso cuando me voy a blanquear Me echo unos botes y está fuerte el calorcito Y unos huequitos y voy a farandulear Soy bien calmado y no levanto polvadera Tengo mi rollo que no les puedo contar Como me muevo en el terreno americano Si se me prende el poco paro en Culiacán Yo no platico mis planes, mejor los hago Pa' que les salga a los envidiosos por ahí Bien protegidos, zancuditas me bendicen Ando movido, quieto, no me gusta estar Y los negocios que producen son los míos Dilletes verdes, los que me gusta gastar Y si les pica, chavalones, pues lo siento Donde les pica y se tienen que rascar Ensombrerado en un amor de la viejita Con corridones de chalino me han de ver Las amistades que se encojan muy poquitas Son contaditos con los que me van a ver La vieja escuela me inculcó mi padre un día Y hasta la fecha todo me ha marchado al cielo Ahí quedó viejón Un placer de mi compa Javi Ánimo viejón, puro cocaína